Cámara de la Corporación para la Seguridad Ciudadana de Guayaquil captaron dos intentos de robo en domicilios. Los hechos ocurrieron en el sur de la urbe. Donde las papas queman. Al sur. Donde mayonesa. Para mayonesa un abrazo. No necesitó forzar las unidades del domicilio. Bastó con utilizar una caña e introducirla a través de la ventana tratando de alcanzar algún objeto de valor. El hecho se produjo alrededor de las 2 y 54 de la madrugada aprovechando que el dueño de la casa dormía profundamente. Como no logró su objetivo, analizó otra estrategia. Pero en esos instantes llegaron los agentes de la Policía Nacional y se lo llevaron detenido. En otro video observamos como este individuo, cual hombre araña, intenta trepar las rejas de este inmueble con la intención de ingresar y robar. Los miembros del orden, al ser notificados del hecho por la Corporación para la Seguridad Ciudadana de Guayaquil, lo detuvieron con las manos en la cerca. Informó Daniel Alfredo de la Lama. Oigan, ahí está Danielito de la Lama dando... Lo cogieron justamente con las manos en la... En la... En la verja. En la verja. En la verja. Ahí están los muchachos, dando vueltas de noche. Dice que tiene que ir con... El de la lanza parece... Hay una... Hay una categoría de... Jabalí. Jabalina. Jabalina. Sí. Ahí, con la lanza. Jabalina. Es que a veces la gente... Deja los zapatos. Deja su cosa ahí, su zapato. Su zapatito. El celular lo deja cargando ahí... Ah, también. ...en el conector de la sala. Claro. Y ellos van con la lanza y ahí... ¿Qué tendrán? ¿Algún imán en la punta? Debe ser. Son capaces... Se lo saben todo. Son capaces de ponerle un imán y ahí lo pueden... Atrapa todo. Si no lo ponen... Si no ponen un imán, ponen un esqueleto. No, imán. Imán es lo otro que... Ah, ya. Es que jala todo. Perdón. Para aquellas personas que como a veces... Toda la familia no entra a la misma hora... Claro, es verdad. Entonces le dejan la puerta a veces media junta. Media juntita. Ahí te dejan la puerta junta para que entre... Porque tu papá no se dé cuenta que llegaste tarde. Y ahí aprovechan. Te la dejan al hijo y también a la hija. Déjate, la dejé junta. A mí no me digas dónde vienes. Sino que entra a buscar tu cama. Porque tu papá se pone terrible. Entonces la dejan junta. Y no solamente entra el hijo ni la hija. Sino que entra el otro. También. Bueno, también a veces hay casos que para que... Que el otro no haga mucha bulla. Se me quedó la camisa. Pero me refiero al otro. Al pillo. Al pillo. Él ya sabe que está junta. Están tocando. Todas las noches andan... Andan tocando la puerta. Y abriendo las ventanitas para ver. Para ver si hay... Claro. Porque la gente deja cualquier cosita abierta. A veces no cierra la ventana. No, cierra la ventana. Te das cuenta el otro día que ha llovido. Oye, yo. Yo dije, está todo. Dice, embajado. Oye, los zapatos que estaban aquí. Se los llevaron. Los cordeñaron. Los cordeñaron. Eso, ¿dónde es? Es en el sur. En el sur. También es el sur. Estaba viendo, parece zona batibia. O parece zona guangala. Claro. Sí, que son... Garay. 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 Aciclo Garay. Barro Garay. No, pero si era Aciclo Garay. No era sur. No, no. Es el sur o este. La verja, la verja. La otra sí era el sur. Ah, la verja. Centenario. Centenario. Ah, centenario. Sí, se lo veía más aniñadón. Ahí está, más aniñadón. O sea, miran las hojitas. Ah, sí, por favor. O sea... Pero miren, pero miren las actitudes. Estás desgraciado. Hay algunos que andan ya con escaleras, ñaña. También. Con escaleras. A mí se me han bajado los focos con escaleras. Llegan. Y ahí después uno se ve, nomás lo que sale en las cámaras. Claro. Y quiero hacerle cacería. Esperarlo ahí. Esperarlo ahí. Como cuando yo iba en el Guambo, yo lo esperaba con el machete aquí. Aquí los espero. Y llegaban, pues. Sí, llegaban. Cuando llegaban, en ras, ras, les soplaban. ¿Y qué buscas? ¿Qué se te pareció? Y que no, que no, que yo pasaba por aquí. Yo estaba viendo desde la...